muy buenas estamos en un nuevo vídeo de builds competitivas y en este caso vamos a hablar de la build que estoy gastando ahora mismo con Anubarak es una build que bueno es a reforzar nuestros escarabajos a fortalecer cuanto más sea posible el poder de los escarabajos y que te ayuda a conseguir un daño bastante interesante en héroes y una supervivencia también bastante interesante gracias a las a la cura constante que tenemos gracias a los a los escarabajos como veis andamos en rango 24 vamos aprendiendo poco a poco son rangos eso para ir aprendiendo ir explotando los diferentes roles y ir disfrutando del juego entonces bueno rango 24 de liga de héroes aprendiendo con con Anubarak consiguiendo buenos resultados y nada vamos a proceder como siempre lo primero de Anubarak bueno como siempre hacemos el hacer el repaso lo que son a los poderes y las 60 puntos de daño y aturdo durante unos segundos como veis muchas partidas que os encontréis es la línea esa recta de pinchos que saca después tenemos el caparazón endurecido es un cd de 8 segundos que nos mitiga daño o sea es un escudo de absorción que nos ponemos que dura tres segundos es para el momento que no vayan a meter candela pues tiramos del escudito y nos ayuda a amortiguar un poco de daño después la carga subterránea es la de lo mejorcito que hay si la verdad atraviesas obstáculos puedes colocarte puedes cortar retirada puedes entrar en la teamfight metiéndoles el daño a la gente puedes huir en el momento en el que te van a hacer foco puedes retirarte bastante bien yendo a sitios en los que no te pueden alcanzar directamente es como es tipo un teleport pero pero sin serlo realmente entonces está está muy muy bien la verdad porque además es eso es puedes entrar haciendo daño en la teamfight les cortas hay una nueva haciendo la ulti se la puedes cortar hay lily tirando los frascos se los puedes cortar y no sé a todos estos que puedes con empujones stuns y demás los cortas las habilidades y está está muy muy bien después de pasiva tiene legión de alfazaques engendras un alfazaque en tu ubicación cada vez que lanzas un hechizo y los alfazaques durante 10 segundos y atacan enemigos cercanos a los que infringen 8 puntos de daño van escalando el daño entonces de lo que se trata con esta build es de reforzar a esos alfazaques a esos escarabajos que vamos invocando después de habilidades heroicas tiene ráfaga y de larañas que es un ceceo dura 8 segundos y es para para lo mismo para situarnos para hacerle un buka que bestial a uno que se nos haya quedado descolgado cuando el equipo contrario vaquea y si no pues para cesear cuando entramos en la teamfight cesear a su healer o a quien nos vaya incordiar para poder destrozarlos antes de que antes de que se suelte y después enjambre telarañas pues es el que suelo coger yo la verdad es daño y sanación para ti y nos puede ayudar mucho cuando nos metemos en medio de la teamfight para tanquear ahí el daño incordiar estunear etcétera etcétera pues nos puede ayudar a sobrevivir a mantener nuestra vida pese a que no haya healer entre el daño y curación de los escarabajos y la curación que nos mete el enjambre de las costas podemos aguantar bastante bastante y ahora vamos a pasar lo que es el los talentos que vamos a elegir obviamente escarabajo de asalto es lo primero que vamos a elegir aumenta un 25% el daño de los escarabajos que invocamos en el 4 legión de alfazaques engendras un escarabajo cada 8 segundos puede activarse y desactivarse de normal yo no me lo desactivo lo de desactivarlo supongo que será para cuando te escondes en algunas plantas para que no te delate en tu posición al salir el escarabajo de las plantas pero bueno son casos puntuales y ahí tenemos la opción de poder desactivarlo yo no me lo desactivo yo voy generando escarabajos todo el tiempo después en nivel 7 escarabajos drenantes los alfazaques te curan un 50% de su daño con con cada taxi estás cerca es excelente como veis a nivel 7 nos podemos tanquear ya los los campamentos de mercenarios nos los podemos hacer ya ya solos gracias a las curas y el daño de los alfazaques y el que los mercenarios a los escarabajitos nos podemos tardamos demasiado no es demasiado demasiado recomendable pero bueno es una opción después en nivel 10 pues como os he dicho yo me cojo el enjambre de langostas que es bastante bastante daño realmente al final de la partida en esos en esos teamfights en lo que dura y una sanación interesante para poder para poder aguantar en caso de que nos salga un poco porque estamos importeando mucho con los stuns y polladas después en nivel 13 ir ardiente más daño daño constante a todos los enemigos que tenemos alrededor entonces vamos a coger ir ardiente para para hacer más daño para conseguir ese para conseguir ese puntito de daño para apoyar a la al equipo a poder eliminar a los héroes enemigos después el nivel 16 obviamente como siempre que que lo tienen los héroes el sangre por sangre es el mejor por excelencia para para focusear para destruir a nuestro foco pero yo también estoy cogiendo el epicentro que aumenta un 85 por ciento el daño del área de impacto de cargas subterráneas no sé me está gustando ese 85 por ciento más de daño me está gustando pero obviamente para foco y el más recomendable siempre es sangre por sangre y después en nivel 20 tenemos pues eso depende de la partida porque siempre que llegamos a nivel 20 la partida ya está definida o es circunstancial un poco el talento que vayamos a coger la mayoría de veces hay casos en los que no entonces digamos que el escudo reforzado es si no tenemos un buen soporte nos pueda subir la vida o creemos que vamos a necesitar en el siguiente en el siguiente teamfight vamos a necesitar amortiguación de daño y demás pues nos podemos coger el escudo reforzado es una muy muy buena opción el rebobinar es por ejemplo si queremos centraros y solamente justo en ese momento que fuimos a nivel 20 hemos limpiado al equipo contrario solamente les queda uno que está retirándose pues bueno podemos optar por coger rápidamente el rebobinar vamos a tener dos cargas subterráneas vamos a tener dos posibles stunts entonces nos puede ayudar para terminar de eliminar a ese y acabar de poder hacer el push para destruir el núcleo antes de que resuciten entonces puede ser una opción ahí del cogerlo rápido y el improvisar sobre la marcha después el maestro de la colmena es el que suelo coger yo la verdad me gusta llevarla me gusta llevar la langosta esa pegando vueltas alrededor tuyo que va haciendo daño y va curándote me gusta bastante el efecto y el daño que nos aporta y entonces suelo cogerme maestro de la colmena pero y como ya os digo realmente estos son un poco más circunstanciales pese a que quizás alguno de estos dos sean más recomendable pero yo gasto maestro de la colmena pues nada como siempre hasta que ha llegado el la presentación de la de la build competitiva de anu barak os invito a que lo probéis en en liga de héroes o en casual es un héroe que con el buff que le metieron está muy muy bien ahora consigue un daño un daño a héroes bastante interesante y es un tanque que no hay que menospreciar de acuerdo quizás está eso en el podium junto con etc y muradín para mi punto de vista para mí son etc muradín y anu barak los tres los tres tanques más divertidos más consistentes que más apetece jugarlos cuando te toca piquear tan pues nada hasta aquí el vídeo si os ha gustado como siempre me dais un like si queréis ponerme algo en comentarios este talento no es adecuado y todo ese tipo de cosas que os gusta vosotros comentar a veces pues nada me lo ponéis en comentarios si queréis estar al día de todos mis vídeos pues os suscribís al canal venga gente nos vemos en un próximo vídeo